Paz y Palabra nació de la revolución del alma, del confluir de los sentidos y la esperanza de luchar contra la melancolía. La escritora Pilar María García nos abre su corazón en forma de versos, plantando paz y amor en un mundo de guerras y lleno de soledades. Gracias por ver el video.